¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Ay, en esta ocasión sí me tocó despertarme temprano. Bueno, ya son las 7 a las 8 empiezo a tocar, pero me desperté desde las 6. Y con lo que me gusta levantarme temprano. Lo bueno de levantarse temprano es que uno puede contemplar tan bello amanecer. Está amaneciendo clarito. No hay ni una nube, mire. El cielo está totalmente despejado. Eso es lo bonito de despertarse temprano, porque de ahí en fuera nada. Nada es bonito de despertarse temprano. Pero bueno, quédense hasta el final del video a ver qué tal se pone. Así comenzamos el día, las 7 de la mañana y es hora de salir de la casa para ir a tocar. Y bueno, gracias por su apoyo y quédense hasta el final del video. Vamos a comenzar. La neta me acuerdo que a veces, bueno, antes. Siempre que me despierto temprano me da mucho por acordarme cuando iba yo a la escuela. En la mañana, al tecnológico. A esta hora, ahorita son las 7 de la mañana y ya debería yo de estar en mi primera clase cuando iba a la escuela. Entraba yo a las 7 de la mañana. Entraba y salía a las 2 de la tarde. Qué curioso, vuelvo a salir con mi mochila. Con mi camisa, porque ahorita voy de hecho a dos. Tengo dos huesitos, uno es ahorita en la mañana de 7 de la mañana a 10, de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y el otro es de... Voy a empezar a mediodía y termino hasta las 6 de la tarde. Pero tal vez eso se los grabo en otro video o no sé. Pero ya voy a salir, que estoy acomodando mis cositas. Entonces, la neta, tengo un chingo de frío y no sé por qué, pero no sé si a ustedes les pase. Pero a mí, a mí en lo personal, siempre que me toca levantarme temprano, como que hay algo que me hace levantarme de malas, no sé. O siempre, siempre sucede que cuando uno tiene que levantarse temprano es cuando más sueño le da. Pones la alarma y todo. Suena la alarma y ya no te puedes volver a dormir, pero sientes mucho sueño. Pero como ya sabes que te tienes que levantar, esa sensación no me gusta y no me gustaba de la escuela. Pero bueno, ya vámonos. Es para allá, güey. ¿Eh? Es para la iglesia. ¿A todos me doy la vuelta? Sí, güey. Es para allá, dice. Voy a guardar mi moto, güey. Échale. Ah, ya llegamos. Se venía abriendo mi puerta, ¿cómo ves? Rica. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí están los demás compis de ese lado. ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Pero no nos vamos a quedar aquí? ¿No? No, me dijo que es para allá, para la iglesia. Entonces voy a ver si traigo la tumba de una vez. Ajá. Rica, ¿no traes el de este? No, también tiene el caldo. Pregúntale ahí a Tosi si no tiene. ¿Te gusta levantarte temprano, Rica? Nada. No, nada. A mí tampoco. ¿Apenas fuiste a tocar hace rato? ¿A dónde fuiste a tocar? Centro. ¿Fuiste a la calenda? Susísimo, güey. Ayer fue la mega comparsa, ¿no? Una galería. ¿Cómo se llama aquí? ¿Dónde vinimos a tocar? Jalpan. Jalpan. ¿Vinimos aquí a Jalpan a tocar? ¿Está pasando Jojo o está sobre Jojo? Antes de llegar a Satchila, ¿no? Antes de llegar a Satchila. Vamos a tocar dos orejas y ya son las ocho. Sí llegamos. Llegué, de hecho, llegué puntual. El que nos dijo que era más para allá es el que agarró el jale porque luego aquí a veces agarra el jale Will, a veces agarra el jale Molote o a veces otros y así ya nos juntamos para ver quiénes pueden ir. Pero ahorita ya les voy grabando ya que empecemos a tocar, ni sé qué vamos a tocar. ¿Qué crees que vayamos a tocar, Rica? Unas mañanitas o nada. Sí, ¿no? Es de la Virgen. ¿Es de la Virgen? Bueno, a un salto, ¿no? Sí, no, porque nada más es un ratito. A ver qué es ahorita. Llegamos a donde vamos a tocar. Ahí está, es la iglesia. San Raimundo Jalpan. Aquí está el honorable ayuntamiento. Creo que es de la Virgen. Son mañanitas a la Virgen. Ya está ahora como que se suelta un poquito más el frío. Siempre grabo de abajo y así casi. Ya está amaneciendo bien, machín. ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Así porque está lastimado mi dedo. Me lo torcí, güey. ¿Qué es esto por pendejo? Vamos a poner esto, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Pues vale otro! ¡Diste! Por buen día ¿Tú le decías? Negras, amarillas... ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chao! ya me corrigieron no es fiesta de la virgen es fiesta de San Juditas a todos los creyentes de San Juditas Tadeo les mando un gran saludo y que Dios nos bendiga mucho en este día y todos los días del año ya más que ya va a finalizar este año y el año que viene también que ojalá a todos nos vaya bien estos eran los compas vinimos hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 4, 6, 8, 10 10 músicos vinimos hoy vino mi compa Molotito en la tambora vino Masca en la tarola vino Will vino Dixie el del Clary tenía rato que no lo veía vino mi compa Rica vino Lacho Tosi vino Molote y mi carnal diez músicos nada más me duele mi dedo y la canción que no lo veía y la canción y la canción y la canción no los la canción de la canción que no lo veía y la canción ¡Gracias por ver! 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 pues bueno amigos ya terminamos este jale ya ya está el solazo viene mi hermano ahorita nos vamos a ir para otra tocada pero esta tocada la van a ver en el próximo video así que gracias por haberme acompañado este video no más vinimos a dar mañanitas a San Judito hasta Deo, a toda la gente que crea en San Judito hasta Deo pues ahí están las mañanitas para toda la gente también para todos los creyentes y pues bueno nos vemos en un próximo video gracias por su apoyo Chau